Entonces, ¿qué es su papel aquí en la comunidad? Bueno, mi papel aquí en la comunidad es como defensor de derechos humanos. Yo trabajo, soy miembro, parte del Comité de Bienes Comunes Municipales, los que estamos en la defensa del territorio, en la defensa del medio ambiente, pero pertenezco al Movimiento Unificado Campesino de La Guam. Bien, ahorita, para este año 2020, soy vicepresidente de la empresa Lempira, donde, pues, en este asentamiento hay, ahorita somos 96 familias, que estamos ubicados aquí en esta área de tierra, y, pues, yo creo que nos compete porque nosotros luchamos por la tierra para buscar lo que es la alimentación y la educación y la salud. Entonces, ¿cómo describiría, y entiendo que esta quizás sería una generalización, pero cómo describiría usted la reacción de la comunidad ante la mina y la construcción de esta fábrica aquí tan cerca? Bueno, es que la reacción ya se ha dado, y lo que pasa es que, como es una empresa extractivista bien fuerte, que está apoyada por el gobierno y por otros países que vienen aquí, entonces, la reacción de los pobladores ya se dio porque ellos no hicieron la consulta previa que dice la ley. Entonces, han habido, han habido hasta muertos, han habido asesinatos al contorno de aquí, han habido ya gente muerta, yo no sé si van seis o siete, pero por ahí ya han asesinado gente por seguir permanente en esta mina. Entonces, creemos nosotros que es un grave problema para la población de aquí, del municipio de Tocoa, y más para los pobladores que estamos cerca de esa mina y ese plantel que están haciendo ahí, donde según dicen van a poner una máquina procesadora de piedra donde van a sacar el hierro, y eso va a dañarlo. Ha estado dañando ya lo que es el agua subterránea que nosotros tenemos, que lo jalamos, y ellos han hecho otros pozos allá, y nos han revuelto el pozo, nos han dañado ya el pozo, ha subido con sucio al tanque ante nosotros, y ya hemos visto esas consecuencias que está pasando ya con lo que es la contaminación del agua. Y no digamos cuando contaminen el aire, porque el aire se va a contaminar cuando empiecen a moler la piedra y empiece a volar polvillo y comiencen a utilizar el agua y llevándolo a pozos, a lagunas de oxidación. Para limpiar el oro. Sí, para limpiar el oro. Y eso es hierro. Entre comillas. Sí, hierro. Entonces, esos pozos están acá arribita donde nosotros, y sabemos que son pozos profundos, y eso va a contaminar el agua de nosotros. Entonces, vamos a sufrir serias consecuencias por el aire, por el agua, y por el ruido. Por el ruido, porque también va a producir un enorme ruido, y que ya han habido pruebas, y esto aquí tiembla cuando ponen máquinas pesadas ahí a trabajar. Entonces, nosotros que estamos aquí, la comunidad esta de la Nueva Lempira, Ceibita, Cayo Campo y Guapinol, somos los que vamos a sufrir el daño que va a ocasionar esa máquina procesadora de piedra. Entonces, nosotros estamos conscientes que hubieran hecho consultas previas, hubieran ido legalizando su forma de trabajo que tienen que desarrollar ahí, pero no lo han hecho. Entonces, la población por eso se siente molesta. Y estos días han habido varias actividades. Han habido varias actividades en oposición al proyecto. Es decir, que la demanda de la población es no a la minería. ¿Verdad? No a la minería. Hubo un campamento instalado por más de 88 días, aquí arriba, en la calle que va hacia la minera. Y estuvo también un plantón frente a la municipalidad por más de 11 días. Y luego hubo también una asamblea que se le dominó la cumbre de la población para decir no a la minería, donde asistieron por más de 3.000 a 4.000 personas a esa reunión y se dijo no a la minería. Luego, después de eso, estos días, este 29 de noviembre que acaba de pasar, se declaró el municipio libre de minería. ¿En qué día? El 29 de noviembre. El 29 de noviembre se declaró el municipio libre de minería por la corporación municipal y la población donde asistieron por lo menos más de unos 5.000 a 6.000 personas, donde fueron a decir contundentemente no a la minería y la corporación municipal también declaró el municipio libre de minería. Pero la empresa sigue trabajando todavía. Creemos que el alcalde, don Adán Funes Martínez, debe de saber que si no ha otorgado lo que son los famosos permisos de operación para este año 2020. Eso esperamos que no lo haya dado anticipado. Y si lo haya anticipado, él tendrá sus problemas porque no puede anticipar ningún permiso. para el siguiente año. Entonces, creemos que ahorita estamos en un proceso de desarrollo, de procesos de legalidad, para que bien siga operando la mina o ya no siga operando, porque el pueblo ya declaró no a la minería. Y en términos de tres años, según la ley, puede venir otra vez a volver a solicitar permiso y a levantar otra vez otro informe para ver si el pueblo ya está consciente que sí se puede operar en términos de tres años. Entonces, por lo tanto, ahorita debe de cerrar su operación y ya no más, porque ya estamos declarados y se está buscando procesos legales para que ya no siga habiendo más pérdidas de vidas humanas. Lo que queremos es vivir en paz, vivir en armonía y que ninguno de la población se pueda sentir afectado, ¿verdad? Lo que no queremos es que ya las familias estén enlutadas, porque eso ya no puede suceder por una empresa que se esté imponiéndose a la fuerza, llevándose a la gente por donde encuentre, por la fuerza. Yo recuerdo cuando yo tuve oportunidades de hablar con los ingenieros encargados del proyecto y yo les dije que hicieron proyectos de desarrollo que los socializaran con la población para que eso fuera mejor, pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron, solamente sobornaron a patronatos, a juntas de agua y a grupos organizados. Eso queda bien claro y no tengo miedo de decirlo, porque ellos, cuando uno da esta explicación, tratan de perseguirlo a uno porque dicen, ah, no, es que ese líder sí tiene claro las cosas. Entonces, yo sé que no hicieron ninguna socialización para instalarse con su proyecto. Entonces, por eso es que ahora hay persecución. Por eso es que ahora hay persecución y asesinatos. Han habido siete u ocho, había dicho, ¿sí? ¿Siete u ocho en esta comunidad o en todas las comunidades afectadas por la mina? De seis a siete, sí, de seis a siete asesinatos. ¿Solo en esta comunidad? No, en la zona. En la zona. Una pregunta, de lo que entendemos nosotros es que esto fue el corazón del conflicto, no hace muchos años, sobre la tierra contra Paco C para las palmas africanas. ¿Hay similaridades entre ese conflicto? ¿Hay actores mismos o algunos de los actores mismos que están actuando en este conflicto ahora con la mina? ¿Han trasladado a alguna persona, figuras, no sé? Importantísima su pregunta. Dice que son los mismos. Son los mismos que tienen el proyecto minero. Por ejemplo, los que están llevando el proyecto minero es una hija de Miguel Facucé. Uno de la gran corporación Dinán, que lideran aquí en el Bajo Aguán. Entonces, esa corporación Dinán es grandota a nivel mundial, diríamos, porque está en varios países. Y entonces, familia de Miguel Facucé, que lideran esa corporación Dinán, son los que llevan el mismo proyecto minero. Por lo tanto, el conflicto casi sigue siendo igual como la tenencia de la tierra. Y porque son los mismos actores, actúan los mismos, saben cómo organizarse, saben cómo disminuir a los grupos organizados que buscan defender sus derechos. Entonces, ellos saben cómo infiltrar gente matona, gente asesina, para dispersar a los grupos organizados. Entonces, ellos manejan eso porque son los mismos actores en cuanto al tema del conflicto agrario, tenencia de tierra aquí en la región de Aguán. Entonces, tienen mucha experiencia. Entonces, cuando estábamos en Guapindola ayer, nos mencionaron de que a veces, como cada semana por lo menos, viene el ejército en patrullas para amenazarle a la gente. ¿Eso ha pasado aquí? ¿O hay cualquier otra forma de amenazas que han seguido hacia ustedes? Aquí, ustedes, no sé si vieron ahí, si todavía se ha instalado ahí lo que es un operativo frente a una escuela de Cayo Campo, que está en la salida ahí, el orillo de la pavimentada, donde mantienen un operativo permanente. Y cuando uno pasa ahí, pues, lo investigan, si van a moto, lo bajan de la moto, si no, lo bajan del carro. Por ejemplo, yo puse una denuncia la vez pasada, como el 27 de julio, porque a un hijo mío, no solamente lo detuvieron, sino le quitaron la camisa, le quitaron los zapatos, estaban por quitarle el pantalón cuando pasó otro, y le dijo, no, hombre, déjenlos, son esa gente de ahí, del grupo organizado de la Lempira. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Lo estaban haciendo solo por amenazarlos, y le dijeron que, si murmuraba, te manejamos, te tiramos al carro y estamos a ir a votar a la Juan. Eso fue lo que le dijeron, bien, ¿sabes? Que lo iban a llevar a otro lugar. A otro lugar. ¿Qué día fue eso? Eso fue el 27 de julio de este año. Entonces, sí sabemos de que han habido bastantes evacuaciones, amenazas, persecución, y eso se da por los grupos que lideran la minera, y los mismos policías y militares que se prestan para eso. Sabemos de que, aquí en Honduras, eso trae las razones que quiero manifestarles a ustedes, que no tenemos, es decir, no tenemos gobierno. No tenemos gobierno, porque el gobierno es legítimo. Él está porque insurpó las elecciones, y no aceptó el mandato del pueblo. Y eso no duele y nos molesta muchísimo a nosotros, porque no nos respetó. Y ustedes perfectamente lo saben, porque él quiso empoderarse de estar en el poder, y seguir ahí, porque usurpar las elecciones es algo que no lo merecemos nosotros, el pueblo hondureño. Pero él siguió ahí, porque ustedes, como les repito, ustedes saben perfectamente bien, él es narco. Él es narco, y lo dijo la Fiscalía de Nueva York, ya no lo decimos nosotros como hondureños, sino que lo dijo la Fiscalía, porque fue investigado, fue investigado su hermano, y su hermano solo está esperando sentencia. Y ojalá esperamos también que a él le pueda suceder lo mismo, porque él tiene muchos nexos con el narcotráfico, y eso nos molesta, nos duele mucho a nosotros, porque somos hondureños pobres, pero honrados, buscamos cómo trabajar para salir adelante. Y sabemos de que todos estos proyectos de extractivismo es más que un lavado de activos. Quiero regresar a un punto antes de que sigamos, es que tu hijo fue, o su hijo fue tomado por el ejército el 27 de julio este año, ¿cuántos hijos tuvo en ese momento, o cuántos años tuvo en ese momento él? ¿Él tenía cuántos años cuando lo tomaron el ejército? ¿Cuánto? Él tiene 18, él tiene 18 años. Y ese día venía de trabajar, cuando a él lo detuvieron ahí, le hicieron todas esas cosas. ¿Fue tomado cerca del operativo? Sí, ahí cerca del operativo. Ok, entonces, como comunidad, ¿en qué tipo de trabajo están metidos ustedes? ¿Siembran palma africana, maíz, frijol, o hacen otro tipo de trabajo? Nosotros, hasta ahorita, sí sembramos poquitas áreas de maíz. Sembramos yuca en partes de tierra donde no tiene palma, pero la mayoría de la tierra está cubierta por palma. Nosotros nos dedicamos más a la palma. Y con el producto de la palma, sobrevivimos nosotros. De eso, pues, sacamos para los frijoles y el arroz. Entonces, ¿qué tipo de apoyo han recibido como comunidad? ¿Han recibido apoyo de grupos religiosos, grupos de afuera, como internacionales, o han recibido nada? No, hasta ahorita ninguna organización. Solo recuerdo que cuando nomás entramos aquí, gestionamos ahí, nos apoyó bastante. Fue la Cruz Roja, Cruz Roja Internacional. Esa nos apoyó con el proyecto de agua, nos apoyó con el proyecto de luz, y también con el proyecto de esta oficina que tenemos ahí al frente. Ellos nos ayudaron bastante en eso. Y nosotros pudimos lo demás. Esa es la única organización que nos ha venido a apoyar. Y de ahí las organizaciones internacionales de derechos humanos que han estado en la denuncia, en la demanda, escuchándonos la demanda de nosotros, que siempre estamos sufriendo aquí en la región de Alaguan, en cuanto al tema ese que le digo yo, de las amenazas y persecución. Porque cuando uno tiene claras las cosas, entonces a uno le dan persecución. Uno tiene que cuidarse mucho, porque si anda para acá y para allá, es peligroso que de repente lo puedan fregar a uno. por estar en el proceso y denunciando. Entonces, la última pregunta grande que tengo es que, si no tengan éxito ustedes, si sigan construyendo la mina y se empiezan a dispersar cosas tóxicas por el valle, ¿qué pasará con la comunidad? ¿Tendrán que dejar la comunidad o qué pasará? Mire que, bueno, esa pregunta es un poco difícil de contestarla, pero yo sé que lo que puede pasar es que nos vamos a, nos tenemos que ir del lugar, pero no es tan fácil decir esas cosas, ¿verdad? Porque la gente no está dispuesta a hacer eso. La gente está dispuesta a seguir luchando y luchar más fuertemente contra esa mina, porque si ellos quieren estar viviendo bien por la explotación minera y traer suficiente dinero para sobrevivir, entonces nosotros también tenemos derecho a defendernos a como pueda, a como se pueda, porque nosotros no podemos dejar nuestra tierra solo porque estemos contaminados y ya nos estemos muriendo, porque eso, eso sí mata, si viene la contaminación por el aire y empezamos a absorber el polvillo de la piedra y que nos vaya a este contaminante a los pulmones, empezamos a enfermarnos y empezar a allagarnos y eso, eso es horrible y entonces la población no está dispuesta a eso, la población está dispuesta a seguir luchando y se está, se está organizando, peor, como ya le mencioné, que hubo ese cabildo abierto y en base a eso, pues la población va a seguir luchando. Ok, perfecto. Y quiero que lo tenga escrito bien, su papel exacto, vicepresidente de qué? Yo soy vicepresidente de la empresa Lempira para este año 2020. Déjame escribir eso, lo siento.